A ver, a ver, ya, Wish Doctor Ha salido con dos Con un war A ver Está bien, ya, has comprado todo, no está bien, sí, está bien, está bien Vamos a ver qué mierda haces en el otro, ¿eh? Ah, eso, también no te puedo pedir mucho porque, ¿qué me da ahí eres? O eres archón, primitón Ya, vamos a ver, vamos a ver, pero hay archonas que juegan bien, ¿eh? Esto sí es malcriado, pues mira, mira lo que hay, mira, ¿de ahí? Tu primer error ¿Por qué mierda no te smokeas? Mira, mira, mira lo que has hecho, o sea ¿Has esperado llegar aquí? Para recién smokearte cuando te has podido smokear desde acá, pues, güey, llegar al toque, guardiar Y ir a tu línea, hacer algo, dar revisión O sea, nunca te smokees aquí, pues, güey, o sea Esa güey es ya de archón, pues No seas pendejo, pues, man, ya Esa güey va, nunca vayas a hacer, güey Lo primero, ¿eh? Primer error, nunca te smokees Mira, mira dónde has smokeado, pues, güey Mira, mira, eres pendejo para smokearte acá, güey, mira, mira ¿Hasta ahí? Ya, puta, te paso aquí, pues Pero mira dónde has smokeado, pues No vas a gastar un smoke para venir hasta acá O sea, el smoke se usa aquí al toque Para salir Para guardear aquí, medio, aquí Cualquiera de estos lados Y luego ver las líneas, pues, cómo son las líneas Para que acomodes la línea de tu carry Entonces Esta güey está mal, güey, ese es el comienzo Ya, vamos a ver el otro güey, dónde lo pones Es tu primer error, ya, man Acá lo pondrás, supongo O dónde Mira dónde es chucha, pone el güey Pero no seas pendejo, güey, o sea, ponlo acá Ah, o sea, más visión Qué mierda lo pones acá, güey Acá ya tienes más visión, pero ya está bien, está bien No es tan mal Ya Son tres héroes Acá no puedes pelear la bonte Lo que normal hubieran hecho es que tu enigma Vaya acá echa apenas las dos runas Pero ya, bueno Acá está bien Acá tú tienes que ir a estopear la línea Porque tu team no lo va a hacer Entonces Tienes que ir a estopear la línea Para que los creeps lleguen aquí, pues Pero vamos a ver qué hace Ya está yendo a estopear la línea Está bien, está bien Está haciendo la cosa al comienzo, güey A ver Vamos a ver qué hace en la línea, güey Estopear esta man Porque no es dejar que la torre Que los creeps lleguen a la torre, pues Tienes que ver el tiempo, ¿verdad? Mira, ahí ya se puyó la línea Entonces lo que tienes que hacer es pullear a la siguiente Bueno, minuto uno Pero pégale, mira Ahí no le estás pegando Estás viendo cómo se llega Ahí calcula los dos y denígale Ya, está bien, está bien Tienes calcular peor que pulles Se están pullando la línea Lo normal Ahorita debería estar pegándoles a ellos Porque tú eres más fuerte que estos héroes de mierda O sea Debería estar pegándoles acá Calcular el tiempo Y irte a pullear ahorita No es pegarle Estás que lo ves, güey Estás que le pega Ya está, se murió ya Se muere la media Se muere la media Un stick Sí se muere Has gastado stun en balno ya O sea, igual se moría este No siento stun Se moría a golpes nomás Este no tiene stick No va a morir No tiene mana Entonces, era golpe nomás No gastes tu mana Metiendo stun en vano, pues Es mucho mana Son 110 de mano al comienzo Ahí tienes que stackear Stacke y pullear, pues Puta, pullear y te jales la otra Pero mira, peca ¿Qué esperas? Ya Ahí está bien Esta línea Esta línea Esta vez tiene que pullear Sí o sí Así, ya Sabes que le quita Mucha experiencia A tu carril Debería estar parado Aquí Y no aquí Porque si estos Estos bones Fueran buenos Mira, si estos bones Fueran buenos Te jalarían la wave De aquí Hasta aquí Y te jalan la wave Pero como son malos No No te pullean acá Entonces, eso está mal O sea, tú no puedes estar parado acá Pero si en un support Acá no puedes estar parado Acá tiene que estar tu carry Esto tiene que estar acá Aquí Aquí mínimo, ves Porque mira, acá normalmente En un rank de alto ¿Qué hacen? Mira, ya vieron que tu línea Está pushada acá Tu línea está acá Entonces la maiden O el otro huevón Se va a jalar la wave de acá Y te jala acá Y ya te caga Le caga toda una wave A tu carry, man ¿Ya ves? Entonces Nunca te pares de acá, pues Encima te dejas golpear mucho Ya, ese es otro error Tienes que El posicionamiento Es lo que En el Dota Importa mucho, man Encima no estás Puleando Entonces Deberías ir a pullear, man Esta es nivel 2 Y hace minuto 3 No creo que te dejas Subir segunda Contra esta línea Porque después Lo normal es que tú le metas Segunda Y no se pongas Segunda Y no le bajas nada No has puleado Ni una sola vez En 3 minutos Mira, acá la línea Se le va a pushar a ellos O sea Ahí tú deberías estar puleando Deberías estar acá ahorita Porque Este donde, mira No son tan buenos Ni para bloquearte No están bloqueando nada Todo está libre Mira, ahí tú no deberías estar Acá ni cagando Pero, o sea Deja No te pares acá, weón Nunca, nunca, nunca Haciendo sub por nunca Párate acá Acá, así Por los lados En los Fox De a mí Este puno hace muerte De la forma más estúpida De la vida, pues Contra un Wix Doctor Te pegas cuando te queda Un mago, pues, weón Mira Ahí Estuvo bien ya Pero está fallando mucho En tema de pulear Y posicionamiento No puede estar acá, weón Mira Está jugando como un carry Entonces Está mal Calcula la denegada también La denegada Los super no se ayudan mucho Son como 10 de oro 12 de oro De la denegada es muy importante Para un super No has hecho ni un solo pull Y su línea está apoyada De tu carry, weón No se pa' qué chucha Estás stackeando Si no pulleas, weón Y acá es donde realmente Tú has vivido pullear Hace rato Porque tu línea Está jugando acá Entonces Ahí tu carry Debería chapar Toda la experiencia Toda la experiencia De aquí No pulleas Man What the fuck No te dejo de perra ¿Qué mierda? Joven man Estás muy cagado No seas pendejo Pues weón O sea Estás fallando así demasiado Ya Son fallas Que no deben pasar nunca Pero bueno Que me has pagado Para analizar tu partida Así que Ya te estoy diciendo Ya no cometas Ese error nunca O sea Si ves que tu línea La línea de tu carry Tiene una línea muy cómoda Y tú estás jugando acá Y no está muy cómodo Entonces simplemente No pulles Pero si ves que Todo el lote Está jugando aquí Tu carry Entonces déjale Toda la experiencia a él Y tú pulle acá Y gana experiencia aquí Porque si si eres un whistdog Tú tienes Buen daño y todo Para bajarte Todo Pues no estás pulleando Ni una sola vez Es Un error fatal Acá si te acepto Que te quedes Porque no se tocaría Ya volvió ya No te puedes acercar así Pero te están No se andan mucho Bueno Para quitarle la clarity Saben Bueno Pero anda pullea Dios mío Las bounties Anda Ahorita deberían ir a pelear Las bounties De minuto Cuatro Cuarenta O en cinco Así debería decirle Tu carry Perdió a las bounties Pero ya Bueno Perdieron las bounties Eso está mal Cuando estos seres Ustedes son más fuertes A este nivel ya Entonces deberían ir a las bounties Y si vas siendo un whistdoctor Vas a ganar las bounties fijo Pues Y así Debes jugar todo el rato Así De ahí De ahí Está muerto Muertísimo Muertísimo Bien ¿Te das cuenta Que todavía más vayas Si te paras acá? No Acá Bueno Entonces Oye Pero es increíble ¿Por qué no poleas Ni una sola vez? O sea No has poleado Ni una sola vez Ya Ahí creo que Mira No has poleado Te sigas parando Ahí está mal Ya Al fin Tu primer pull De la vida De la vida Ya Parece que juego bien Pero O sea Pareciera No que juego bien Parece rank Es lo que Normalmente Un huevón jugador haría Pero un rank De alto Puta Estarían puteando Cuando es por tres Se lo bajan En un segundo Tu script no sirve Y ya Es por dos A ver ¿Qué más hace? Mira Por ejemplo Aquí lo que deberías hacer Tú Es pararte A un lado Sacar tu level 6 Y matar Pero sin que Él sepa Que tú estás level 6 ¿Mongel? Entonces Ese kill Estuvo muy bueno Lo mataste al Mipo Y te fue a gankear Entonces Eso es lo perfecto Que puede ser Lo mejor Está muy bien Te pega nomás Te pega Está bien Creo que O sea Tú si juegas bien Sabes qué hacer Ya parece Pero O sea No sabes qué hacer En el tema de líneas Y pulear Eso es muy importante Para los Super 5 Por ejemplo Ahí Mira yo He jugado con dos Super 5 Cuando he sido Carry Que he sido Kaze Y Axel Y Axel Es como que más pendejadas Para el tema de pulear Y huevas así De guardear Pero Kaze Es como que es más pendejo Al momento de De matar a la línea De hacer así Entonces yo creo que tu estilo Más es matar a la línea Pero Si eres un huevón completo Vas a poder hacerlo Al mismo tiempo O sea Está solo vergoso Los si tengas comprado Está bien Claro Te falta tu Magic Siempre tu Magic Cuando sea Support Siempre tienes que tener Tu Magic Siempre Siempre Ya vamos a seguir viendo A ver Ha debo tener Estica hace rato Ya está yendo a la runa Está bien Así que ahora sabes Que salen runas Y debes ir a ganar Porque es muy importante Está muy bien Estás en buenos momentos Bajas Te vas Está jugando bien Puleaste Deberías tepear Ahorita arriba Esto aún le acabó El Enigma Por correrse Un Mipo Mira acá Normalmente En un rank de alto ¿Qué es lo que hacen? Lo venga al Mipo El V2 tiene TP Lo está viendo Tiene Blink y Stun Tuvías este peo hace rato Mira acá También es de acá El Enigma tiene Stun Tú tienes Ulti Primera Stun ¿Qué quieres? Te he chupado todo Entonces acá Lo normal es que tú agarres Y te pees Y este Entonces que no se vaya Porque se muere El Mipo no tiene 1 de vida Tiene 1.000 de vida Se muere con tu Y aquí sí me está yendo La Lich Pero no No coordina Es lo que tú deberías hacer Decirle a tu equipo Que a eso Porque es un kill A su Midlaner Y su Mipo Entonces es lo mejor Que pueden hacer Mira Checa Acá estarían muertísimos En un rank de alto Estarían muy muertos Entonces Está mal Pero esa iniciativa Tiene que ser El Enigma o tuya De los dos Jodí a los dos 3P medio por gusto Este 3P medio Fue en vano Debiste haber el TP arriba Tenés un Enigma Con Blahol y Blink Mira Con Blink Y un Lich Acá debiste haber el TP arriba Mira Se lo sangró Ahí debiste haber el TP arriba No debiste haber el TP arriba Mata Matan O sea Tu Team mata Tiene buenos Hermes Debería estar ahí Ayudando a tu equipo Ha sido Medio por las puras Aunque está Está jugando muy bien Ya Parece que está jugando bien Pero Normalmente A veces Te pego arriba No medio Tienes que dar más tema Ayudar a tu equipo Y no bankear O sea Super 5 es como que Más tema ver A tu equipo Ayudar A tu equipo El 4 es el que se mueve Mata Entonces Tienen que estar atentos A los TP defensivos No agresivos Puede ser con Smog Por ahí Mira Que pendejo eres Para no meterle un hit Huevón Chóme la pinga Está para un hit Man Mira Un hit ¿Dónde le pegaste? No Ya es un error Y te moriste Por eso Aunque Llegó al mismo Chica Todo lo que ocasionó Que te pees medio O sea Que te mueras tú Y se muera tu medio En vez de En vez de te pegar arriba Y matar a los 2 Se está formeando Y pujar a la torre Presiona arriba Son malas decisiones Man ¿Cuánto tiempo Dura esta partida De mierda? Si yo Que te has cagado Si quieres que Voy a ver una hora Si estás muy cagado Muy caki Estás muy caki Pero básicamente Son esos Estos problemas O sea Ya existe los errores Puntuales Nunca debes Pararte aquí Haciendo un 5 Es igual que Como Es como que Un Un Si estuvieras en dire No te vas a parar aquí Pues huevón Tienes que pararte aquí Por los lados Si fuera a dire Por aquí Acá no te vas a parar nunca Aquí Por los lados Perde el lado Del fog Y el pull también O sea Si la línea de tu carro Está aquí Pulear Jalar Ganar experiencia Jale que el car Ganar experiencia Y Los TP defensivos Nomás Estoy seguro que te mueres Mira Desde acá la estoy prescindiendo Ya Cago ahí No sé por qué Mira Presiento que te están a morir Mira A ver No sé por qué Pero presiento que te están a morir Bueno Llegó a tu team Pero mira Si hubiese sido otra gente O sea Gente con buen nivel Mira Checa O sea En mi mente Está esto En mi mente Está esto Mira Que arriba Ya te pearon A pelear Están peleando arriba Entonces Si yo fuese el Sanking Yo me hubiera metido Hace rato Pues de apenas Te me acercaste Porque te mueres Súper rápido Con la Median Entonces Ya me hubiese metido A matarte Y me iba Están esperado Que te peen Todo Ahí está loco Siendo un support 5 No puedes te pear Así a torre Contra esos héroes Te mueres demasiado rápido Acá puta Te puedes salir Porque es La mediana Y la gente Te juega muy bien ¿Me entiendes? Pero En una buena partida Eso está mal O por último Te puedes Te pear aquí Con lo que has hecho Pero no Pegar creeps O mostrarte O desguardear Porque en una partida buena Te van a matar Easy Entonces Va a ser oro free Ya mira otra cosa A ver acá Mira El support Hay otra cosa Muy importante En el support Mira Tu misión es Mira Primera Tercera Y vaquear Y volver Cuando te caiga esto ¿Por qué? Porque eres un héroe Que vas a morirte En un segundo Y tu hit No baja nada Entonces Primera Tercera Urna Y te corres Vamos a ver Lo que has hecho Mira Te estás quedando No sé para nada Ahí estás haciendo nada Ahí no haces nada Absolutamente nada Entonces Lo que tú debiste hacer aquí Ya metiste tu primer Y tu tercer Urna Y vaquea Te vas para acá Ya Te corres Córrete Te estás haciendo nada Ahí Te estás muriendo Ahí te pudo haber Cargado tu primera Y meterla ahí Y ayudar más Un support 5 Nunca voy a pegar Al menos que sea algo Como que un gang así Entre varios seres A un core Algo así A ver ¿Qué más? Bueno, a ver Ya, por lo que veo No te has vuelto a armar Ni pincho Y te acabas en turna Entonces Te has quedado en urna Weo Ya Ya sabes tus errores Puntuales Lo primero Te voy a explicar Mira Voy a crear una partida Para explicarte Así es como Yo sabía Hace un toque Nos llamamos ¿Qué? Aquí O sea, incluso Debí comprar antes Pero me olvidé ya Te necesito comprar algo Irte a medio Poner tu guarda Donde pusiste Porque el tiempo Te va a alcanzar Y luego bajar Pero más que todo Se hace esto rápido ¿Para qué? Para tú ver la línea Del otro team Puedas dar revisión Usas esto Para poner acá De ahí bajar Y que te dure Y que te dure El smoke No te sirve eso Ya Tu guard Guarda tu medio Acá Donde tú ya quieres ponerle Y tienes que bajar El toque de tu línea Entonces Bajas a tu línea Lárguense Ya veis Normalmente Ahora veo que el poco Guard pone en la línea Lo compran después Creo que más le dan Los offlaner Y cosas así Ya Pero tu guard Lo pusiste aquí Tu guard pone Lo que tendrías que hacer Es así Obvio Con los bots Con los bots Te aumenta La movilidad Y todo Ya más rápido De cualquier lado Ya Chapar las botes No sé Qué chucha Es lo que tú debes Hacer al comienzo Esta mierda Mira No hacer la mierda Que has hecho Si no Esta mierda Pararte aquí Acá Así No acá Aquí Aquí Meter así Dejar así Que no se puchea la línea Un hit Y baqueas Así Así Un hit Baqueas Así Cosa que tu línea No se puchea ¿Ves? No se puchea Si tú entras Y pegas así Vas a jalarte el ladro Así vas a jalarte el ladro Eso no sirve Esto Hacer esto No sirve Hacer esto Te jales el ladro Se puchea tu línea No sirve Pues si pegas del costado De aquí Normal Nunca hagas esta mierda Pegar así Jala esto del ladro Eso es lo primero que ha fallado Ya viste Que lo bajas el ladro No te pueden pegar De hecho que Vas a traer hit Con el otro team Pero no vas a jalarte Los creeps Y puchearle al niño Que es lo que hace un rato hiciste Y el tema de pull Igual Mira ahorita ya está Puchea la línea Se viene más creep ¿Qué haces? Puleas Taqueas Y ya Jalas Te lo juro que yo no sé Los tiempos De que esto es pull De taquear Perdón O sea de acá sí sé Pero yo de acá no Porque yo no supporteo Pero sí sé que otros lo hacen Los sumisupor Sí sé que cómo lo hacen Y cuándo lo hacen Entonces Acá supongo que se da 54 Lo que deberías hacer Es esa mierda 54 Pegar Que vengan estos serranos Y en la otra Jalarlos ¿Por qué? Porque la línea está súper pucheada Aparte jugar con sombras Te aprende mucho Pues Cuando ya esté por aquí Más o menos Se jala Es esa mierda Se jala Las que vengan Ya Entonces caes aquí Farmeas Esta mierda Agitear Tienes que saber agitear Porque el loro que te dan Sí Entonces la cosa es que ya Estás farmeando Ganando experiencia Ganas de experiencia Si te llegas todo el loro Perfecto Si no Cagado Más que todo Es la experiencia Ahí te sacaste un level Y medio Más o menos Un level No Pero ahorita te estoy enseñando Que yo siga agiteando O sea Rano Ahí vuelves a tu línea Normalmente la línea Debería ser aquí La misma mierda El pedo del costado Plim Plim Se junta Tasky Hay miles de cosas Que más que podría enseñarles Pero Eso ya tiene otro costo Y es una clase personal Pero a esta huevada Que le enseñas lo básico Y los errores Que te has fallado en la partida En tu partida Pude ver eso Que Has hecho mal La línea El pool Y en la pelea En la pelea No te vas a poner a pegar Pues siempre Mete tu poder Es banquear Trocear Si tienes la oportunidad De pegar de lejos Lo haces Pero no como lo hiciste Entonces Eso Mejora primero Esos tres Ahí otro día Me dice Puta Veo que ha mejorado Y puedo ver Siete tus errores Lo primero Tienes que mejorar Esos tres Que es lo más básico De jugar a Super Y amiguito Gracias por tu donación Gracias Espero que hayas aprendido Algo en esas tres Lecciones que te he dado Porque Has jugado en realidad Muy cagado Del tema de líneas Aunque ganaste la partida Está bien Pero Ya sabes pues